¡Suscríbete al canal! La noche de un 27 suponía un sábado de tantos Allí te encontré Nuestras manos se estrecharon Sonreímos y miramos fijamente Así es como fue Y hoy que no estás aquí Y hoy que te vas Y en mis noches seguiré esperándote A que vuelvas otra vez Y mis noches no están tan vacías Se entiende desde que te encontré Oh mi cielo, cariño, amorcito tan tierno Debo de agradecer Me has tendido ambas manos En mis noches y en mis caídas Mi bello amanecer Me has mostrado una manera de querer Que es tan diferente A todo lo que fue Y hoy que no estás aquí ¿De mí qué será? No quiero imaginar Que no volverás Y en mis noches seguiré esperándote A que vuelvas otra vez Y en mis noches Y en mis noches seguiré extrañándote Aunque ya no estén más Aunque ya no estén más Ya entendí Por qué no estás aquí Y en mis noches Y en mis noches Y en mis noches seguiré extrañándote Y en mis noches seguiré extrañándote Aunque ya no estén más Aunque ya no estén más